... Que Nuestra Señora Santa María, la Reina de todas las víctimas, bendiga este tendón de nuestro Rey Alfonso VIII, con el cual ha entrado y conquistado esta ciudad en este año de 1777. En el nombre del Padre, del Espíritu Antic, y ahora que está bendecido, será custodiado por el cabildo de la Iglesia de Santa María. Hasta que cada año sea cargadado desde el conocimiento a la Catedral, y honrado como tal. Señor presidente, se va a cerrar el momento de disfrutar de las víctimas. Hasta la hora, que va a ir. Que vengan a la mitad de la gente de Jalopena, venidas casi, o la gente de Madrid Nueva. Los Águacos de Santa María, en la Valdez de Santa María, en la Valdez de Santa María, en la Valdez de Santa María. Este y otro en el momento de disfrutar de las víctimas, Gracias por ver el video. 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 Gracias.